hasta cinco años de cárcel. Una completa radiografía de la situación de la salud en Colombia quedó al descubierto durante un debate en la Cámara de Representantes. Aunque el gobierno descarta una reforma al sector, el Congreso sí la promoverá. En un extenso y caluroso debate, la plenaria de la Cámara de Representantes sesionó para hablar de la salud en Colombia y el futuro del sistema de seguridad social. El desarrollo de la seguridad social en salud está a cargo del Estado. Toda la orientación, la regulación, el control, el crecimiento, la prestación, el aseguramiento tiene que ser a cargo del Estado. Las acciones de tutela interpuestas por los usuarios eran algo excepcional, pero es tanto la desestimación que tienen las EPS a través de los usuarios que no les prestan los servicios que han tenido que recurrir a este mecanismo. Los representantes coincidieron en que se deben tomar medidas urgentes, pues se están presentando serias irregularidades que afectan directamente al pueblo colombiano. Tampoco se ordenan los exámenes de elaboración no necesarios, porque inevitablemente cuando se habla de la responsabilidad de un negocio hay que pensar que hay que ahorrar el costo. Al debate asistieron la ministra de Salud y Protección Social Beatriz Londoño, el ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverri, y los organismos de control del Estado, los cuales escucharon atentamente la intervención de cada uno de los congresistas y respondieron. Estamos buscando y encontrando vías de solución para poder agilizar en lo que a nosotros concierne. Y la iliquidez dentro del sistema ha tenido unos efectos. Los representantes coinciden en que se debe sacar adelante una ley en salud que mejore la situación. Hoy, para aprobar un proyecto de reforma de salud, no necesitaríamos ningún lobby de ningún ministerio. Todas las bancadas unánime estaríamos dispuestos a sacarla adelante. Este es un primer paso que se da dentro de la Cámara de Representantes, pues uno de los temas prioritarios en la agenda legislativa es el de la salud. El 80%